Esta es la historia de un joven que dejó Harvard por una chica y se volvió viral Todos alguna vez hemos escuchado historias de desamor en alguna red social Y hoy te traemos esta noticia que se hizo bastante viral De un joven el cual estudiaba en la Universidad de Harvard La cual es una universidad privada que se encuentra en la costa este de los Estados Unidos En la ciudad de Cambridge, estado de Massachusetts Fue fundada en 1636 y es la institución de enseñanza superior más antigua de Estados Unidos Además de ser una de las más prestigiosas del mundo La historia de este joven se originó en TikTok cuando mediante un video con un tren que consiste en hacer lo que hiciste por una persona Y que al final terminó mal o no salieron bien las cosas Esto con la canción de fondo de Olivia Rodrigo, conocido como Favorite Crime La cual habla básicamente de desamor En el video el joven dejó una descripción en la que nos dice que le dijo a sus papás que Harvard no era lo que esperaba Esto para poder regresar con una chica en México Más tarde apareció la supuesta chica, aunque de momento no se ha confirmado Y en su video lo señala solo como su amigo Todo esto se volvió viral generando gran cantidad de memes por diferentes redes sociales Y apareciendo en algunos sitios webs importantes de noticias Así que ya saben gente, tengan mucho cuidado cuando hacen algo por amor Ya que todo puede que no salga como ustedes lo esperan Y aparte puede que se hagan virales y lo comparten Así que nada, esto ha sido la noticia viral del día Espero que les haya gustado Y nos vemos en un futuro video Adiós